Estamos entregando hoy los premios a los primeros 12 beneficiarios de la campaña del concurso Carnaval se pinta con Monopol. Estos han sido acreedores a muy buenos premios y es muy fácil participar. Lo único que tienen que hacer es comprar una pintura de 10 o de 18 litros de nuestro balde tropical, de nuestra pintura tropical, especial para la región de Oriente de Bolivia. Al lado izquierdo hay un sticker, se los raspa, un código, una foto y al número de WhatsApp. Automáticamente ya están participando del sorteo. Todas las personas que no han salido beneficiadas en este sorteo pueden ser beneficiadas en el segundo sorteo porque no salen del concurso. En esta oportunidad los ganadores del primer sorteo no solo fueron de la capital de Santa Cruz, sino también de sus diferentes provincias como ser Puerto Suárez, San José, Montero y Camilia. Así que sigue participando. Compra, raspa y gana con Monopol. Tienes una nueva oportunidad hasta el 20 de marzo.